Este fue el ambiente que se vivió este miércoles en el Polideportivo de San Isidro del General durante la final regional escolar de fútbol sala categoría B. Cuatro equipos en femenino y otros cuatro en masculino disputaron esta gran final que es parte del programa de Juegos Estudiantiles 2022. Pedro Pérez Celedón, Escuela Laboratorio, el núcleo de Páramo, que son escuelitas allá de la zona de Saabegre, San Ignacio, toda esa parte por allá, Santiago y la Escuela San Pablo de Platanares, esto en masculino. En femenino hoy tenemos aquí la Escuela del Valle, representativo del Circuito 01, Escuela Peñas Blancas del Circuito 05, Escuela Los Ángeles del Circuito 03 y la Escuela de San Pedro, representando el Circuito 09, esto en la parte femenina. Pérez Celedón fue la regional con más estudiantes inscritos en la disciplina del fútbol sala a nivel de todo el país. Somos a nivel de las 27 direcciones regionales del país, la dirección regional que más estudiantes en este momento ha inscritos en fútbol sala y que bueno, hoy lo estamos culminando en la parte escolar, todavía nos queda la parte colegial. Creo que ha sido muy positivo el regreso a Juegos Estudiantiles, usted lo puede apreciar, el ambiente que hay, padres de familia, docentes, estudiantes, es inmejorable, entonces creo que esto es una forma de decirle a las personas que tal vez están fuera de toda la parte educativa que estos espacios son necesarios. Para la próxima semana se viene la definición del fútbol sala colegial. La fase colegial ya igualmente se están disputando fases de grupos y a partir de la próxima semana ya tenemos el lunes, miércoles, jueves y probablemente el viernes las fases finales de categoría C, femenino y masculino y D, masculino y femenino. El fútbol sala estudiantil mostró gran talento este miércoles en el polideportivo.